El Comité de Cata, designado por el Consejo Orgador de Origen, Bierzo, se ha procedido a declarar la añada 2022 como excelente. Ya lo han escuchado, los vinos del Bierzo de esa añada, la del año pasado, calificados como excelentes esta mañana, repite con la máxima distinción tras la cata profesional de sus principales caldos, por un elenco de expertos de toda España, también de otras denominaciones de origen. La lectura corrió a cargo del prestigioso catador a nivel mundial José Peñín, que ha vuelto a elogiar a la denominación berciana por su trabajo en toda la cadena de producción y de comercialización. Con esta categoría de excelente, los vinos bercianos pueden presentarse a lo largo del mundo con la máxima categoría y así incrementar ventas y comercialización. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida escuchamos a José Peñín hablar de por qué los vinos del Bierzo son tan singulares y tan apreciados en el mundo. Sumario y comenzamos. 22 colectivos se adhieren al manifiesto de la Fundación Prada a tope en contra del proyecto Cacabelo Solar y de toda iniciativa renovable que ponga en peligro el paisaje. El paisaje del Bierzo y sus cultivos. Sus firmantes son asociaciones ambientales, culturales, sociales y agrícolas o de turismo. Antonio Pereira permanecerá inmortal en su amado Jardín de la Alameda. La que ven a través de la fundación que lleva su nombre inauguró esa estatua del prestigioso escritor villafranquino. Y se realizó la última fiesta de la poesía en su nombre con la presencia de algunos literatos que junto a él hace más de medio siglo la fundaron, entre ellos Antonio Gamoneda. El alcalde de Ponferrada anuncia la vuelta de la cena templaria al castillo. El regidor apunta que la intención del equipo de gobierno es innovar en este acto templario, pero siempre respetando lo que ya se ha convertido en una tradición absolutamente participativa en Ponferrada y de acuerdo con los participantes, sin decisiones unilaterales como las de trasladar la cena fuera de la fortaleza. Manuel Merillas termina cuarto en el Maratón del Mont Blanc que se apuntó Remy Bonet. El atleta berciano luchó hasta el último momento por el podio en esta prestigiosa carrera, pero al final quedó fuera del mismo. El resultado le sirve al atleta de Balseco para seguir liderando las series mundiales de trail. Los 10 kilómetros solidarios volvieron a mostrar su solidaridad, valga la redundancia, con una nueva edición que rozó los 150 participantes. La organización recaudó 2.000 euros que se destinan íntegramente a Proyecto Hombre en el Bierzo. La ONG incluso tiene claro la necesidad básica de la organización a la que va a destinar esta recaudación, concretamente a la comunidad terapéutica. Y en cuanto al tiempo, decirles que la agencia estatal habla de cielos poco nubosos, algún intervalo matutino de nubes bajas en la zona noreste del Bierzo, con temperaturas que van a experimentar pocos cambios y, en principio, vientos flojos con componente noreste. Después, en el tiempo para la información meteorológica, ampliamos estos datos. ProExpolio más para la comarca del Bierzo. Lo afirman todos los que se han adherido al manifiesto de la Fundación Prada a tope en contra de iniciativas de energía renovable que, dicen, suponen un daño para el campo y para el paisaje de la comarca del Bierzo. Hoy escenificaron en la UNED, aquí en Ponferrada, el rechazo por proyectos que comprometen aún más la vida en el medio rural. 22 colectivos se adhieren al manifiesto de la Fundación Prada a tope en contra del proyecto Cacabelo Solar y de todas las iniciativas renovables que ponen en peligro el paisaje del Bierzo y sus cultivos, entre los firmantes asociaciones ambientales, culturales, sociales, agrícolas y de turismo. No es de recibir propunar la defensa del paisaje y de la agricultura como medio de vender Bierzo y a la vez cerrar los ojos ante proyectos tan devastadores para el medio natural como este. Los firmantes insisten que energía renovable sí, pero no en algunos lugares. Pero no en estas zonas que nos hacen un lugar único, paisajes extraordinarios que son la envidia de quien visita nuestro Bierzo por primera vez y que los segmentos, el Consejo Comarcal, la Diputación y la Junta están tratando de fomentar con acierto, por supuesto, un turismo de calidad que hoy por hoy es la gran baza a jugar en el Bierzo, aprovechando el tirón de las siete marcas de calidad que son la punta de lanza de una agricultura y viticultura real que son las líneas a seguir para permanecer en la tan cacareada y manuseada sostenibilidad. El manifiesto refleja que proyectos de estas características ponen en riesgo la vida en el rural que las administraciones aseguran defender. Eso no, así no. No debemos hipotecar esta fuente de riqueza que es el paisaje tan peculiar, destrozando la agricultura y viticultura que tenemos para proveer de energía a los grandes núcleos de población y dejar nuestros pueblos abandonados a la buena de Dios, como hasta ahora está pasando. Todos tienen claro que estamos ante un nuevo espolio en la comarca. Bueno, vamos con otros temas de la actualidad. En 30 segundos hablamos además de la nueva añada de 2022 con su calificación como excelente. Caja Rural, porque somos el viejo, patrocina la noticia del día. Ha sido esta mañana con un amplísimo elenco de profesionales del sector del vino, llegados de varios puntos de España, también de otras comunidades autónomas y denominaciones de origen. José Peñín fue el que leyó ese excelente de esta forma. El comité de Cata, designado por el Consejo Orgador de Origen, Bierzo, se ha procedido a declarar la añada 2022 como excelente. Con esta lectura los vinos del Bierzo continúan con la mayor nota posible, como ya hicieron en la añada de 2021. Un excelente que viene a confirmar toda la cadena de producción y elaboración de unos vinos singulares. Por razones de la propia variedad y por razones también de lo que significa la mencía, que es un protagonista de excepción, pues lo lógico con vuelos enólogos y las zonas o las parcelas mejor situadas, pues evidentemente, hacen que la diferencia por la parte de arriba de los vinos sean mínima. Catador profesional desde 1975 aseguró que la de Obierzo dio el salto ya en el año 2000 y que ha ido incrementando su calidad de reconocimiento. De hecho, cree que ser una zona pequeña y singular protege la singularidad de la mencía. Y sobre todo también una de las ventajas que tiene el Bierzo, que para mí es fundamental, es que debido a que su dimensión es pequeña, siempre va a ser muy difícil que las grandes bodegas, las bodegas industriales, nos invadan y al final hagan un vino base bueno, pero nunca de grandes matices. Un adeo que para José Peñín sigue cumpliendo hitos y adelantándose a otras zonas productoras de España. Doy mis felicitaciones al sector de los vinos del Bierzo. Habéis zonificado, eso siempre es una, digamos, un alarde de ir todavía más deprisa en la mejora de los vinos. La catáfora es realizada por expertos enólogos, también miembros de otras denominaciones de origen de Galicia o Castilla y León. La singularidad de la mencía, el terreno, la orografía y el clima mantienen en lo más alto de los vinos españoles y del mundo a la de Obierzo. Javier Morán es el único aspirante a la presidencia de la Federación Edesa de Empresarios en el Bierzo tras el cierre de candidaturas. Será reelegido sin necesidad de votación en la asamblea que se celebra este próximo viernes. Junto al presidente en esta asamblea serán elegidos los 13 miembros que van a acompañarle en esa junta directiva donde hay de representación de empresas versianas como Tevitec, El M, el Grupo Martínez, Cementos Cosmos, pues TAC además de otros grupos empresariales. Fele Bierzo asegura en un comunicado que se trata de una candidatura de consenso y unidad que busca promover el tejido empresarial y que representa el compromiso de las grandes empresas para impulsar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades. Los autónomos han sido uno de los sectores más afectados por la subida de los precios y la pandemia. En el último año se han perdido casi 3.000 en toda Castilla y León. Para incentivar la creación de nuevas empresas, el gobierno de la comunidad ha lanzado varias líneas de ayuda. Los nuevos autónomos pueden acogerse a una ayuda que les paga la cuota durante los primeros seis meses y como novedad se amplía al primer año a las mujeres que hayan tenido un hijo recientemente y... A los jóvenes menores de 35 años que por cualquier motivo no se han podido beneficiar de la tarifa plana del Estado normalmente es porque han tenido un negocio fallido con anterioridad y en el ata de un nuevo negocio no pueden beneficiarse de la tarifa plana. Pero las organizaciones de autónomos piden que esa ayuda se extienda a todos los nuevos emprendedores. Todo lo que sea incentivar el autoempleo nos parece correcto. Lo único que sí que nosotros nos gustaría que en relación a la tarifa plana sea algo un poquito más ambicioso que cubra por lo menos los 12 primeros meses de actividad de los nuevos autónomos. También se promueve la llegada de autónomos de otras comunidades. Aumentar e incentivar el traslado de la actividad económica de trabajadores por cuenta propia desde otros territorios a Castilla y León. Gestionar su negocio desde su domicilio pues tenga mucha más facilidad que alguien que tiene establecido su negocio en un lugar concreto que cuenta con una clientela concreta. En las próximas semanas se abrirán otras líneas de ayudas para fomentar que los desempleados se animen a montar su propio negocio. Esta noche finaliza la temporada en esta casa de nuestro programa de análisis de la actualidad a la tertulia. En él nos acompañará Silvia Cao, alcaldesa de Benvibre. Con la regidora del consistorio de la Villa del Boeza repasaremos la actualidad municipal y también la política en una semana en la que se conocerá quién constituye el Consejo Comarcal, pendientes todavía del futuro de la Diputación Provincial de León. Bueno, la tertulia llega a la pantalla de esta casa, del ocho vierzo, esta noche, recuerden, a las diez y media de la noche. El Catedrático de Sanidad Animal, investigador, divulgador, científico, Juan José Badiola, se ha unido hoy al cuadro de 54 doctores honoris causa de la Universidad de León por su labor en la comunicación y la transmisión de conocimientos a la sociedad sobre zoonosis, como el mal de las vacas locas o las gripes aviar y porcina. Su padrino en el honoris causa y alumno Valentín Pérez ha destacado su entrega a la labor investigadora y docente que le ha llevado a ser rector de la Universidad de Zaragoza, presidente del Laboratorio Nacional de Referencia de la Encefalopatía Espongiforme o vicepresidente de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria. También ha destacado su labor de divulgador. Es un currículum impresionante, científico, académico en general, científico, docente y divulgación y docente. Muchas veces se dice, no, es que es el currículum investigador, en este caso aúna todas las facetas de la profesión y, por supuesto, de esto que hablábamos, que ahora se habla bastante, de transferencia. Transferencia en mitad de los 70 ya la hacía Juan José Badiola. Aragones de adopción y leones de nacimiento, Badiola recordaba hoy sus tiempos en el colegio leonés o acompañando a su padre veterinario rural. También sus veranos en Tolivia. Tengo el placer de decir que aquí en León me siento valorado y me siento apreciado, de verdad. La gente de León me estima y lo cual siempre es una cosa que humanamente te agrada. Ya sabes que dicen que nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues yo no soy profeta, aunque a veces trato de serlo, pero algo suena a eso, ¿verdad? Con la investidura de Badiola como honoris causa, la Universidad de León suma 55 doctores en su cuadro de honor. Antonio Pereira permanecerá ya inmortal en su amado jardín de la Alameda en Villafranca. La fundación que lleva su nombre inauguró una estatua del prestigioso escritor Villafranquino y se realizó la última fiesta de la poesía en su nombre, con la presencia de algunos literatos que fundaron junto a Pereira hace ya más de medio siglo esta cita con las letras. Entre ellos, Antonio Gamoneda. El inspirador jardín de la Alameda para Antonio Pereira tendrá para siempre su presencia con esta escultura. Es uno de los actos centrales del centenario de su nacimiento, con el que se pone fin a la fiesta de la poesía que hacía más de 50 años había fundado este autor Villafranquino junto a Kremer o Gamoneda. Esta última gran fiesta dará paso en el futuro, se espera, a otras citas también con el mundo de la palabra. Villafranca seguirá viendo mucha poesía porque es tierra de poetas, porque la Fundación Antonio Pereira seguirá siempre apostando por Villafranca y por el Bierzo para desarrollar sus actividades poéticas y literarias. Antonio Pereira, fallecido en 2009, dejó una amplísima obra literaria, marcada por la poesía, el cuento, pero también la novela, con grandes premios a nivel nacional y con el reconocimiento de otros grandes de las letras españolas. No necesita de los términos expositivos, ni de la literatura, ni de ninguno otro. La exposición, verás, está en la conducta exterior e interior del ser humano, y esa era plenaria en Antonio Pereira. Extiende los horizontes significativos del porvenir para enfrentarse y hacer mantener un acto de resistencia frente a esas leyes ominosas que hoy representa el sistema métrico decimal. En el acto se repartió este libro de poesía, inédito de Antonio Pereira. San Esteban de Valdueza celebró este fin de semana sus fiestas patronales, una cita en la que no quiso faltar el nuevo equipo de gobierno de Ponferrada con la concejala de Presidencia, Lidia Coca, entre otros. La localidad ya le ha transmitido al Ejecutivo local sus necesidades. Es una imagen que se repite cada año en San Esteban de Valdueza, la devoción a San Juan, con esta procesión y posterior misa en su honor. Esta pequeña localidad de Ponferrada con 60 habitantes es uno de los 32 núcleos de población de todo el término municipal. El Ayuntamiento de Ponferrada espera esta legislatura dar cobertura a sus necesidades más básicas. Todo ello, desde luego la infraestructura del medio rural y de los pueblos va a ser uno de los núcleos importantes de nuestro gobierno en coalición con Coalición por el Bierzo y, por supuesto, el apoyo a todos los pedáneos que hacen una labor muy importante. Mantenimiento, sí, mantenimiento de los parques, los jardines, el pueblo en general. San Esteban de Valdueza fue ayuntamiento hasta 1974, fecha en la que se anexionó a Ponferrada. El alcalde de Ponferrada, Marco Moral, ha anunciado de manera oficial la vuelta de la cena templaria al castillo en consonancia con el compromiso electoral asumido con los ciudadanos después de hacerse eco de la infinidad de peticiones de los participantes en los actos templarios para que uno de los más relevantes, como es la cena, pueda desarrollarse en un entorno acorde al espíritu que originó estos festejos. El regidor explica que no tiene sentido ocultar y no promocionar una de nuestras joyas patrimoniales con excelencia, como es el castillo Máxime, si se tiene en cuenta que se ha utilizado para distintos encuentros no promocionados por el propio ayuntamiento, como alguno de carácter deportivo. El alcalde de Ponferrada confirma así que la cena templaria regresa a su escenario natural. Y el parlet, el polémico parlet que se ubicó en las cercanías de la propia fortaleza ha comenzado a retirarse hoy por parte de operarios del ayuntamiento de Ponferrada. Polémico porque cuando se ubicó en la legislatura pasada, el grupo antes, en la oposición del Partido Popular, no lo consideraba ni estéticamente correcto, ni su ubicación y ni siquiera el coste que rondaba unos 20.000 euros. Fue una de las dos medidas que anunció en su primera comparecencia Marco Morala. Una, el regreso de la cena templaria y también la retirada por la peligrosidad que podrían tener los viandantes que quieran descansar en él al estar junto a una carretera. Ahora se va a reubicar en un espacio también que pueda servir como descanso en el ámbito turístico del término municipal de Ponferrada. Toreno estuvo este fin de semana también de fiestas de San Juan, lo hizo por todo el alto, destacó de la oferta festiva esa exposición de escudos que están viendo elaborados en madera en vida por Servando Álvarez, un vecino que durante toda su vida elaboró cientos de piezas que después fueron donadas al propio consistorio. En la sala también se pudo contemplar una muestra de instrumentos tradicionales. El alcalde se mostró satisfecho de la respuesta ciudadana en las fiestas y mira ya a proyectos como, por ejemplo, integrar en el río con el entorno urbano. Es verdad que ahora casi todos los municipios tienen su piscina municipal y tal, pero nosotros, el equipo de gobierno anterior, no hay que reconocer, se lo hicieron un muy buen trabajo en la recuperación de las piscinas y creo que en verano tenemos un río que tenemos que recuperar para la gente. Es verdad que Toreno ha vivido de espaldas al río durante décadas. Un proyecto fundamental del programa de gobierno que nosotros llamamos es integrar el pueblo en el río. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos con el deporte para hablar de Manuel Merillas. Termina cuarto el maratón de Montblanc, que se apuntó Remy Bonet. El atleta berciano luchó hasta el último momento por el podio de esta prestigiosa carrera, pero al final se quedó fuera del mismo. El resultado, eso sí, sirve al atleta de Balseco para seguir liderando las series mundiales de trail. Los 10 kilómetros solidarios volvieron a mostrar la cara más amable de la sociedad berciana con una nueva edición que rozó los 150 participantes. La organización recaudó 2.000 euros que se destinan íntegramente a Proyecto Hombre en el Bierzo. La ONG incluso tiene claro a qué necesidades básicas de la organización va a destinar la recaudación, concretamente a la comunidad terapéutica. Bajo la luz de la primera luna llena del verano, vive la magia templaria del 29 de junio al 2 de julio. Ponsferrata es templaria, Ponsferrata es gastronomía, Ponsferrata es desfile, animación, artesanía, música y espectáculos. Siente, vive, participa y disfruta de la noche templaria. Organiza Ayuntamiento de Ponferrada. Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando, tu vista y tus oídos en las mejores manos. Opticalia Audiocalia En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Manuel Merillas quedó fuera del podio en la Maratón del Mont Blanc. La segunda carrera de este circuito de las series mundiales de trail clasificó al atleta de Valseco cuarto. Detrás de Remy Bonet, Eli Hamming y Peter Engel. Lo intentó Merillas, pero fue imposible alcanzar uno de los tres lugares del podio. El resultado sí le sirve, eso sí, para seguir liderando las series mundiales de trail. Los 10 kilómetros solidarios volvieron a mostrar su mejor cara a la de la sociedad berciana. En una edición que rozó 150 participantes. Y donde además se lograron recaudar en torno de los 2.000 euros que se destinan íntegramente a Proyecto Hombre. La ONG tiene incluso a qué va a destinar este dinero. Concretamente, a los costes para el mantenimiento de la comunidad terapéutica. Sirve para los gastos que llamamos gastos corrientes y comunes de gente que viene sin dinero, que la familia ya no le aporta nada, gente que viene de prisión, los que lo necesitan. Son gastos que utilizamos para el mantenimiento, para la manutención, para la ducha, para el gas y para todo eso. El piloto lucense Antonio Ventura Fernández, con su Mitsubishi, se impuso en la segunda edición del Rally Spring celebrado en Torral de los Vados este año con un nuevo recorrido. Disputado, eso sí, con una intensa ola de calor, pero con una gran presencia de público en la localidad. Un podio que completaron Adrián Fernández, con además el segundo puesto, Israel Martínez y Rubén Barciella, con Renault Clio. Trataron además de seguir un ritmo, pero no lo lograron, aunque mostraron las mejores prestaciones posibles en esta cita. Un podio que cerró Iván Aparicio, con un BMW M3. Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología. Bombeo, filtrado, tratamientos fisicoquímicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Agua en óptimas condiciones. Como ven, las previsiones para mañana hablan de cielos con algún intervalo nuboso matutino, especialmente en zonas de montaña, con unas temperaturas que en principio experimentarán pocos cambios, con vientos que soplarán flojos con componente nordeste. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo del gordo de la Primitiva, formada por los números 10, 26, 37, 51 y 54, número clave el 7. El agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 37.945. Es todo. Más información a partir de las 20 horas hasta entonces.